Los Colores de mi Tierra es presentado por Ron Diplomático, el corazón del ron Pollo Graduado, el que más sabe Tekemoch, tradición, calidad, calor de hogar James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Los Colores de mi Tierra Los Colores de mi Tierra se ha convertido para mí en un espacio espectacular Un espacio súper divertido y más que divertido es un espacio para acercarme más a mis raíces Al Estado Lara, a Venezuela y cómo no hacerlo con una calidad de invitados como las que he tenido Y la de hoy pues no escapa de ello La de hoy es un artista plástico venezolano del Estado Lara, de Barquisimeta específicamente Dairis Gómez, Dairis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Los Colores de mi Tierra Gracias Franklin, mira de verdad ha sido un honor, me ha encantado esta invitación Y de verdad súper orgulloso también de ti porque eres un muchacho muy talentoso, bastante joven Y veo que nos estás dejando bien en alto también Gracias, gracias Estás haciendo cosas bien hechas, muy bellas Gracias a Dios y gracias a tener el contacto con ustedes, con Artistas Plásticos Que en definitiva nos acercan, como lo dije al principio A nuestras raíces, a nuestro origen Y eso es lo que hacen ustedes con su obra Y cuando nacen Los Colores de mi Tierra es de ver tantas veces el libro Lara, mi museo imaginario que hizo de su canaleta Tuba Donde seleccionó o donde recogió a gran parte de los artistas plásticos de nuestro Estado Lara Para mostrar el talento que hay y el talento en las bellas artes es mucho En Barquisimeto, en Lara, en Venezuela Y bueno, tú eres parte de ello Pero nosotros vamos aquí a conversar mucho sobre ti A conocerte un poquito más Y sobre tu obra Pero empecemos desde el inicio ¿Cuándo, Dairi, fue tu primer contacto con el arte? ¿Cómo dijiste, hey, me llaman la atención los colores, las formas? ¿Cómo fue? Bueno, yo te voy a contar, voy a hacer un resumen muy rapidito Para que nos alcance para todos Primero, cuando yo estaba, cuando era niña, estaba en preescolar Tenía la influencia que yo veía a mi papá pintar Mi papá, ese era su hobby Y tenía la influencia, obviamente, del maestro Villalón Aunque estaba en pleno apogeo, ¿no? En esa época Entonces, claro, a lo mejor yo no me daba cuenta Son influencias a veces, muchas veces, inconscientes Cuando yo iba al colegio Yo era súper retraída, Franklin O sea, jamás salía un receso Nunca Eso no existió en mi niña Yo creo que yo aprendí a ir a un receso Como en quinto grado, creo, en sexto grado Y ya estaba muy grande Pero cuando estaba pequeña Este, la actitud de los niños era muy agresiva para mi gusto Entonces, eso que brincaban y saltaban Entonces, yo permanecía en mi pupitre pintando Entonces, yo pintaba el mundo al revés Pintaba naturaleza Y yo me acuerdo una vez caminando con mi mamá por una avenida Me encontré con un árbol así Y el árbol era demasiado bello Y le dije a mi mamá Mamá, ¿tú también sientes eso? O sea, me sentía enamorada Y yo decía, mamá, es que el árbol es muy bello Y yo siento que yo amo el árbol O sea, que estaba enamorada del árbol Y yo le dije, tú también O sea, me daba curiosidad de pensar que si otras personas Sentían también eso Y bueno, sí hubo personas que les llamó la atención Aquello que, esa personalidad, ¿no? Exacto Pero a lo mejor para mi mamá Y lo paranormal Entonces, no le pusieron mucha atención ¿Ves? Entonces, bueno Para hacer un resumen Pasan muchos años Me hago mujer Adolescente Decido comenzar a viajar A conocer otras tierras Pero cuando Por cosas del destino Regreso a Venezuela A los 25 años No mentira, mucho antes A los 23, 24 Este Como un año después Yo iba manejando Por al frente de la escuela Martín Tobar Y por cuestiones de segundo Franklin Yo dije Pero ¿Quién me dice a mí que no? O sea, ¿por qué no? Porque no voy a una escuela así Yo toda la vida lo que he hecho es pintar Pintar Mis recesos era pintar Mis vacaciones para mí era pintar Mi mamá me decía Te va a salir bufgo Sal Y yo pasaba horas y horas Y hay algo que a mí me llama mucho la atención Yo me meto Porque el arte es así Funciona así La gente me dice Pero yo no soy creativa Y yo le digo a la gente No, es que eso no funciona así Tú ponte a pintar Si tú amas pintar Que la creatividad viene después Y después Es que tú vas a entender Después Dios te va a dar Te va a iluminar Y te va a decir ¿Por qué? ¿Cuál es tu fin? Es increíble El arte te va llevando a eso Entonces ahí fue Mi comienzo Y estudiaste completo En la escuela Martín Tobar y Tobar Que es una escuela de artes plásticas En Barquisimeto Es otra historia Yo toda la vida Un poco difícil Y aunque tenía una personalidad Muy tranquila Era muy rebelde Dentro de esa personalidad ¿Por qué? Porque yo empiezo en la escuela De artes plásticas Y fue muy cómico Porque yo entré Pedí el cupo Y muérete Que me lo negaron Me dijeron No, no hay cupo Y yo me fui ¿No? Y yo me sentía Super más Triste ¿Sabes? Pero duré Veinte minutos Porque esa es mi personalidad Veinte minutos triste Y me regresé A la escuela Le dije Yo puedo hablar con la directora Entonces Sandra García Se portó su opinión conmigo Y le dije Mire, profesora ¿Usted sabe que yo soy sobre En la Villalob? Vamos a mover influencias aquí Mi tío no sabe eso Entonces Yo le dije Sí, yo soy sobre En la Villalob Y tenía como No sé cuántos años Sin verlo Entonces Ella Ay, claro Por supuesto Lo quiere muchísimo Claro Este Mire, ven acá Le voy a presentar Al profesor Que con él Puedes comenzar las clases Puedes, no sé Los martes No me acuerdo bien Y comencé mis clases ¿No? Pero Yo decía No quiero Este Notas No quiero exámenes No quiero nada O sea Yo vengo a aprender A mi manera Entonces Y este Bueno Me dieron toda la libertad De actuar a mi manera El profesor Francisco León Una belleza No sé si lo conoces Pero una disurda Una sencillez Yo comencé con él Pero mi personalidad Era muy revolucionada ¿Me entiendes? Entonces yo Había pintado ya demasiado En mi vida Y yo sentía que las clases Iban mucho más lentos Que lo que yo traía En mi mente Exacto Entonces Yo comencé Con mi tío Mi tío me dice Hija Este venga Mi papá me dice No Vamos para que Villalón Vea lo que tú Estás haciendo Y cuando yo estaba Chama ¿Sabes? Yo pensaba Frankly Que eso era para genios Y yo tenía la autoestima Muy baja Entonces Eso es lo que no hacía Que yo Este Y de alguna forma Yo tuve como mucho bullying También cuando era niña No tuviese personalidad Para yo decir Bueno Yo sí voy a pintar Y la gente le va a gustar Lo que Eso no me pasaba por aquí ¿Me entiendes? Entonces yo Este Le dijo a mi papá Bueno sí está bien Vamos para que mi tío Y mi tío cuando ve mi trabajo Me dice Pues esto lo haces tú Entonces claro Es una historia larga Él me puso pruebas Quedó encantado Y me dijo Empieza a pintar Empieza a pintar los jueves Bueno Estos jueves se convirtieron De lunes a sábado Estos días Mi tío se acordaba de eso Decía Yo te di Fue un día Y tú Te acordaste la semana De lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Llegaba puntual Hasta las 5 de la tarde Es más Ellos se iban Mis tíos salían Todos los días A las 3 de la tarde Ellos siempre tenían Una rutina Y yo me quedaba A veces se me hacía la noche Y yo me quedaba Pintando Y pintando Ahí duré 3 años Así 3 años Fijo Y fue una experiencia Impresionante Porque mi tío Me lo dijo Una vez Mira Yo fui muy fuerte Contigo Pero era porque Yo sabía que tú dabas Y eso que cuentas Acerca de tu personalidad Revolucionaria Quizás después De lo introvertida O lo retraída Que fuiste Que fuiste en la niñez Creo que se ve reflejado En tu obra Porque cuando yo vi Por primera vez Una de tus obras Estaba llena De mucho De mucho color De mucha expresión O sea Si tú me permites A mí hacer Una interpretación De tu obra Es mostrar Quizás La libertad Que no mostraste Hasta el quinto grado De salir al receso Todo eso que estaba Dentro de ti Hizo como una explosión Y se fue plasmando En los lienzos Y se ha ido plasmando También En cada una De las esculturas Porque aquí En esta entrevista Estamos viendo Hay cuatro obras Ahí detrás Y tienes otra Que tienes ahí cerca Para mostrarnos Que definitivamente Llama poderosamente La atención O sea Eso no puede pasar Desapercibido Ver esas formas Con los colores Mira Cuando la mueves así Son muchísimos colores O sea ¿Crees tú Dairis Que tiene que ver eso De esa personalidad Que tuviste en la infancia Retraída Guardada En lo que se ha convertido Tu obra O en lo que expresa Tu obra De esa libertad Que quizás Dentro de ti Querías tener Pero no la tenías Por el temor Por el miedo A salir al bullying O a la violencia Como tú le dices Que era Que vivían los niños A esa edad ¿No? Sí Totalmente Lo acabas de describir Perfecto Porque Yo tenía mucho silencio Pero tenía Un diálogo Muy intenso Dentro de mí ¿Me entiendes? Siempre Y por ejemplo Yo cuando estaba pequeña Yo quería Quería las artes O sea Yo decía Yo quiero ser artista Pero como no tenía alguien Que me guiara O que me entendiera Pues no No había nada No había una ruta Entonces Claro Mi papá se reía de mí Porque yo cantaba horrible Y me decía Hija O sea Tú no tienes voz Ese tipo de arte Hija No es Por ahí no es Por ahí no es Es que tú no tienes oído Me decía Y eso me dolía ¿Me entiendes? Entonces Pero Han pasado muchas cosas En el arte A mí me han sucedido Muchísimas cosas El arte a mí me dio seguridad Me dio autoestima Fortaleza espiritual Me acercó totalmente a Dios Yo siento una conexión intensa Con Dios Maravillosa Cada vez que me conecto a trabajar Entonces Esta pasión Porque soy demasiado apasionada Demasiado intensa Demasiado creyente Demasiado amor Siento por dentro Hacia todo ¿Me entiendes? Hacia la naturaleza Yo veo un niño Y me derrito con los niños Yo amo con locura a mi familia Y es que Y que lo digan Este Y soy así Por ejemplo Yo empecé a pintar Y mis obras Yo empecé a donar Y de verdad Que siempre Me ha ido súper bien Gracias a Dios A donar a las fundaciones Y a ver Cómo yo ayudaba A las fundaciones Ahorita me siento Un poquito mal Porque no las ayudo Al mismo nivel Pero siempre estoy haciendo Jamás se vende Una obra mía Que no vaya Con un fin Mínimo De un 10% A ayudar Para algo O a mi propia familia O a la gente Del hospital Este Que se portaron Súper bien conmigo Y me mandaron Un reconocimiento Precioso En agradecimiento Y siempre Estoy en eso Entonces siento Una pasión Tan extrema Que yo siento Música Dentro de mí También Yo escucho En mis obras Esa música Que yo quería cantar Y por eso Mi obra se mueve Cuando tú la ves Tú ves que no es Una obra estática Que todo tiene Un movimiento extremo Como la música Como Como el claro De luna De Beethoven Que sube Que baja Que se mueve Que hay una armonía Y que Y que yo por supuesto Pongo ese tipo De música Para trabajar Porque ese tipo De música Me lleva A hacer los movimientos Que hay en mi obra ¿Y qué te inspira Cuando dices Voy al taller Porque muchas veces Los artistas Se consiguen Con el Con el tema El lienzo vacío Y dices ¿Por dónde voy a empezar? Bien sea Para las pinturas O bien sea Para las esculturas Como las que tienes Allí detrás de ti Porque si me dejas A mí verlas Yo veo Eso que tú describes Yo veo Movimiento Yo veo Alegría Bajones También hay Dentro de las obras Pero Creo que cada persona Le da una interpretación Distinta Pero ¿En qué te inspiras Tú cuando Entras al taller Y dices Bueno Es tiempo De apasionarme De entregarme Porque para quienes Hacen lo que Les apasiona No es un trabajo Es simplemente Diversión ¿En qué te inspiras? Bueno Fíjate que Los procesos creativos Franklin Para mi parecer Son todos diferentes Yo a veces Como mi obra Por lo general Es espontánea Yo no necesito A veces Inspiración de nada Yo solamente Necesito Siempre Estar frente A mis materiales Y estar creando Porque mi mente Es muy inquieta O sea Yo soy de las personas Que me despierto A la una de la mañana Y son las cuatro Y yo estoy despierta Creando Y soluciono obras Entre dormida Entre dormida y despierta Soluciono aquello Que no puedo solucionar A veces ¿No? Entonces Mis procesos creativos Siempre son muy diferentes Pueden venir Porque conversé contigo Eso me ha pasado muchísimo Que converso con una persona Y me conecto tanto Con la bella persona Que siento su alma Que me ha pasado Que he hecho obras Para personas Que han llorado Cuando han visto La obra Porque se han conectado Sienten que O sea La conexión ¿Qué crees tú Que hacen las bellas artes En el ser humano? Te hacen vivir Te conectan con Dios Con lo sublime Con el alma Te sensibiliza Daire Y si yo te preguntaba Hacia ti ¿De qué color? ¿O con qué color Describirías Barquisimeto? ¿Qué color escogerías? Bueno Lo describo Con Como todos los colores O sea Es una tierra Muy colorida Muy alegre Lleno de artistas ¿No? Y Y Y de muchas emociones O sea Todos los colores Barquisimeto Para mí Es el valle De mi tío Como eso describo A Barquisimeto ¿Y a Venezuela Con qué color La describirías? Con Los colores De De la Amazona Los verdes Si te tengo que Que preguntar a ti ¿Qué ha representado El arte Para ti El arte plástico En tu vida El arte ha representado Para mí Autoestima Valor Valentía Felicidad Fortaleza Autoestima Dios Dios Habita En cada obra Que yo hago Yo digo eso Yo amo Cada pieza Con locura Porque Yo sé Que el Espíritu Santo Estuvo ahí Acompañándome Tengo cada obra Para mí Esas son las artes Es mi vida entera Para muchos El arte Es una Es como una puerta De escape ¿No? Porque Por lo menos A mí que me encanta leer Cada vez que yo me leo un libro Yo siento que viajo Hay autores Que son tan Tan magníficos Que te Que te llevan a viajar Y así también Creo que pasa Con las Con las pinturas Con las esculturas Con la música A veces tú puedes escuchar Una canción Cerrar los ojos Y no sé Sentir que no estás Ahí en ese lugar Donde estás Sino que estás En otra parte Y eso es lo bonito Del arte Mira El Solamente El arte Solamente el arte Te puede llevar A lo mejor La gente va a decir Ya esta artista Está muy loca Pero A la cuarta dimensión La cuarta dimensión Yo le llamo En donde Habitaba Jesús Que era en la parte De puro amor No sé si crees En Jesús Claro Pero Jesús Es solamente amor Y Y el arte Te lleva A eso Te saca Dairi Tú imaginaste Que tu obra Iba a salir de Venezuela O que iba a ser expuesta Fuera de nuestro país Como te dije Cuando yo empecé a pintar Y empecé a trabajar Yo No tenía autoestima Yo Escondía mis obras En un clóset En mi casa Hasta que llegó Un vecino Y me dijo Mira Como porque Muy muy folclórico Habla él Un portugués Muy folclórico Mira Sácame tú Todas esas obras Que tú tienes ahí Yo las quiero ver Y yo No, no Tú estás loco Yo no te voy a mostrar nada Y me hizo sacarlas Y cuando las vio Las compró todo Tú algún día Vas a ser famosa Así que yo las voy a comprar Desde ahorita Se hizo de una buena inversión Hice una buena inversión Porque mira Donde estás ahora Sí, ahí voy Ahí voy Y este Y bueno Fue impresionante Porque Yo no me lo esperaba Y me quedé en shock Me emocioné muchísimo Me acuerdo Nunca se me olvida Que llegué aquí A mi tío Allá al cerro Compré 40 bastidores Los pinté en un mes Los 40 bastidores Porque esta parte No te la he terminado de contar ¿Qué pasó en la escuela De artes plásticas? Yo al año Yo duré un par de meses Pero me involucré Tanto con el día a día Con mi tío Que fui abandonando La escuela Porque obviamente Avanzaba Con mucha rapidez ¿Verdad? Al año Yo no le dije nada A mi tío Mi tío siempre era así Que Ah, esos salones de arte Que se yo Ta, ta, ta Y él tenía sus razones Porque hablaba De algunas cosas Y yo No le dije nada Y de lanzada Me metí En un Concurso En vivo Y bueno Mi sorpresa Lo último que me esperé Fue que fui El primer lugar De ese cobroso Y eso Fue impresionante Entonces claro A los meses Hubo otro concurso En un salón Más peleado Y yo me fui También me lancé Y este Recuerdo que El día de la inauguración Me fui Porque Estaban afuera Unos artistas reconocidos Y dijeron Bueno Mañana venimos Por Por nuestro premio Y yo dije Bueno Ya Ya fui seleccionada Ya para mí Es un premio Así que bueno Mi tío sabía Que ya había sido seleccionada Y me fui Y no Y no fui A la inauguración Porque yo dije Ya esos Los premios Están listos Y tal Y estos son Artistas más reconocidos Que me van a estar dando a mí Bueno Uno de los muchachos Este Que estaba ahí Súper linda persona Miguel Que murió Un artista Que era un genio Este Me llama Y me dice Vente ya Y para mí Fue muy significativo Porque en esa época Tenía una cuñada Mi ex cuñada Tenía una semana De que la habían matado Y yo Sentía Mucha tristeza Porque ella Me había ayudado A llevar esa obra Que estuvo en ese salón A ese salón Me ayudó a llevar Y me impactó muchísimo Cuando me dicen Mira tienes un premio Ven Entonces claro Estaba concursando La directora Mi profesor Y que me dieran el premio A mí Que entiendes Fue así como que Un shock Ni siquiera Lo asimilé Al principio Estuve muy emocionada Ya me emitió Para leer la noticia Él también se emocionó Muchísimo Pero asimilé Con el tiempo Esa noticia ¿Dónde has expuesto Tu obra Fuera de Venezuela? Yo este Hice varias exposiciones En Ecuador Para empezar por aquí Vamos a empezar En Bogotá Perú Allá me hicieron Un reconocimiento Muy bonito Hace ya bastantes años Como O Siete Ocho años En Argentina Aquí en México La primera invitación Para México Fue hace como Siete años Más o menos En Italia He tenido obras Expuestas En Estados Unidos Por supuesto En Nueva York En Miami Y Dairi Una pregunta Algo que me causa Mucha inquietud ¿Dónde está Tu obra más lejana? Esa obra que tú dices Wow La tienen en Tal parte Bueno En Alemania Sé que hay unas obras Mías ¿No? Por ejemplo Me pasó una anécdota ¿No? Una vez Me llama una galería De Caracas Y me dice Mira Queremos llevarte A una feria de arte Porque nos tenemos Una historia contigo Vino una clienta Vino la 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 embajadora La esposa De la embajadora De Estados Unidos En esa época Y este Pidiendo una obra tuya Buscándote Porque en Estados Unidos Fue a visitar a un alguien Y vio la obra tuya Y dijo No, este es venezolano Y ella estando en Caracas Vino para acá Entonces Las obras llegan a sitios Que uno no se imagina ¿Sabes? Dairi ¿Y crees que has logrado O has alcanzado Todos tus sueños? No No, 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 no Yo voy como en 0,1% Más o menos Dairi ¿Has visto la vida A escalas de grises? Tú una mujer Que pinta con tantos colores ¿Alguna vez has visto la vida En una escala de gris? No, bueno Yo te voy a decir Yo estoy en una etapa Este Estoy en la etapa negra ¿Sabes que los artistas? Yo tuve la etapa azul Porque estaba enamorada De Edith Klein Y este Todavía sigo enamorada Por supuesto Y duré años En esta etapa azul Pero Ahora estoy en la etapa negra Pero es muy interesante Porque estoy en la etapa negra Pero esta etapa Es la mejor de mi vida Yo Me siento Plena En estos momentos Llena O sea Yo me despierto Y yo Y yo tengo Conciencia De que De que vivo Un milagro Y desde que Pero Yo tengo 42 años Franklin Y uno también La madurez Te ayuda mucho Y los golpes ¿No? Y bueno Lo cierto es Que yo Analizaba ¿Por qué Yo estoy tan empeñada En hacer Obras negras? Y a mí me gusta mucho Reflexionar ¿No? De por sí Estoy escribiendo Un libro Se llama ¿Y por qué no? El libro Wow Suena súper Y Dije ¿Tú sabes por qué Estoy pintando negro? Porque estoy tan llena De luz Que hasta el negro Es belleza Para mí En estos momentos Estoy aprendiendo O he aprendido A ver la belleza En todas partes Y veo la belleza Del negro Como nunca antes La había visto Y estoy enamorada Y es hermoso Entonces El significado Del negro Es Valentía Y creo que Es una de las etapas Más valientes De mi vida Por eso el libro Se llama ¿Y por qué no? Porque es una palabra Para valientes ¿Me entiendes? Entonces Esta obra Simboliza mucho eso La valentía Dairis Y si yo te digo Dame un color Con el que pintarías El futuro ¿Con qué color Lo pintaría? El futuro El futuro El futuro Brilla Brilla Con colores Muy brillantes Posiblemente Con Con esos dorados Escarchados Wow Que bien Que bien Wow Dairis De verdad Que este tiempo Ha sido Una entrevista Súper agradable Porque conocer El corazón De una mujer Tan apasionada Porque eso es lo que Transmites Pasión Pasión Por tu trabajo Por cada una De tus piezas Y si Es cierto Eso que me dices Que creo que si es así Que en cada una De tus piezas Está presente Dios Porque Dios es amor Cada persona Que pueda disfrutar De tu obra Va a disfrutar Un pedacito de Dios Y va a sentir ese amor Esa pasión Que transmite Porque se me quedó La historia del árbol De que te enamoraste De ese árbol De ver esa belleza Y lo estás transmitiendo En cada una De tus pinturas En cada una De tus esculturas Y eso es algo Que a nosotros Nos hace sentir Orgullosos De ser venezolanos De ser larenses Y de ser Vargas y metanos Y que tú seas Una vargas y metana Pues algo que nos llena De muchísimo orgullo Yo desde aquí Desde Miami Te aplaudo Y yo espero Que la gente Que vaya a esta entrevista Pues va y te siga En tus redes sociales Y pues que hagan la inversión De tener una de tus obras Porque las piezas de arte La gente no lo sabe Pero son una inversión Al principio Pueden costar tanto Y después tú dices Wow Se revalorizó Y tienen algo Súper valioso Como este Que más que valioso Es valioso emocionalmente O emotivo El cuadro del Maestro Villaló Mil gracias Dairis Encantadísima Franklin De verdad La disfruté muchísimo Esta entrevista Los Colores de mi Tierra Fue presentado por Ron Diplomático El corazón del ron Pollo graduado El que más sabe Tekemoch Tradición Calidad Calor de hogar James Bark Estilos clásicos Para la vida de hoy Miyako Doral Cocina japonesa Con un toque peruano Esta es una producción En conjunto con Runrun.es